Bueno que tal amigos de Pollito Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos mis suscriptores, de verdad picos para todos ustedes, es un placer tener tantos suscriptores en mi canal de Pollito Jason y bueno muchachos, nos vamos con un desafío importantísimo, nos vamos con mejoras de héroe de la FIFA, si señores, de la World Cup, si señores, de 89 máximo, vamos a ver, ojalá nos salga algo mucho mejor, ojalá nos salga algo muy bueno, aquí vamos a mostrar chicos, antes de empezar este video, si señores, vamos a mostrar que héroes nos pueden salir, si señores, nos pueden salir estos muchachos si hacemos este desafío, que yo sé que ustedes lo van a hacer allá en sus casas, nos van a salir estos posibles héroes, entonces, ténganlo muy presente, tenemos a Marchicio, tenemos a Carvajo, Donovan, tenemos a Forlán, tenemos a Park, tenemos a Yaya, tenemos a Masherano, a Márquez, Lucio, tenemos a Harry Keywell, Dirkut, Peter, tenemos a Tomás Brulín, tenemos a Sidney, tenemos a Papin, tenemos a Ococha, Nakata, Rudy, vámonos con Oguairán, ustedes se imaginen que a mí me saliera ese Oguairán, sería espectacular, tenemos a Joan, tenemos a Xmularek, tenemos 21 héroes que nos pueden salir en este CBC, la verdad, está interesante, así que tenemos tres días, el día de ayer salió chicos, entonces, para que ustedes lo hagan allá en sus casas muchachos, la verdad, se ve, se ve interesante y se ve muy bueno, entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Para mí, sí, vale la pena, la verdad, yo dije, tengo que hacer este héroe, lo tengo que subir al canal, lo tengo que hacer para todos mis suscriptores, para todos mis seguidores, y entonces, ya lo tenemos acá en el canal de Pollito Jason, sí señores, así que, vámonos con este desafío, mejora de héroe de FIFA de 89 máximo, vamos a ver, máximo, esperemos que me salga algo bueno muchachos, esperemos, esperemos, ojalá, la verdad, es una plantilla, demasiadamente fácil, chicos, nos pedían jugadores de un GLB de más de 82 y superior, mínimo 3 en los 11 titulares, yo puse Harry Kane, y puse a Kevin Jebruin, y puse a Allison, esos tres cumplirían el primer objetivo, que dice que son jugadores de más de 88 o superior, y superior, mínimo 3 en la plantilla, entonces, chicos, la idea es que ustedes pongan tres jugadores de un GLB de más de 88, ya los que ustedes quieran, o 88 máximo, y ya con eso cumplirían el primer objetivo, el segundo objetivo dice calificación global del equipo mínimo 86, bueno, yo puse varios de 81, 84, de 85, no necesariamente tienen que ir en la posición correcta, la verdad, la verdad, no nos piden ningún objetivo, donde nos pidan química, ni nada de eso, entonces, ustedes pueden poner todo eso en desorden, muchachos, la verdad, es un SBC muy fácil, siempre y cuando ustedes tengan los jugadores que les han salido en los sobres, si ustedes tienen esos jugadores, sería espectacular, si no, ya les cuento cuánto cuesta este SBC, muchachos, este SBC, ya les digo rápidamente cuánto cuesta, aproximadamente, si ustedes llegaran a comprar los jugadores, aproximadamente cuesta unas 160 mil monedas, aproximadamente, 160 mil, 170 mil monedas, pero pues la idea es que ustedes utilicen jugadores que les han salido en sobres, para que ustedes no gasten tantas monedas, y les pueda salir un jugador muy, muy, muy bueno, entonces, vamos a mostrar los nombres de los jugadores, para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos, de todos modos, no es necesario, pero vamos a mostrar los nombres de los jugadores, vámonos con el primero, Harry Kane, es un propietario, nos vamos con Lucas Hernández, y señores, extremo izquierdo, Christian Pulisic, vámonos con medio izquierdo, Thorgan Hazard, vámonos con Kevin De Bruyne, que me costó 52 mil 500 monedas, en su momento, yo lo compré recién que empezó el FIFA, entonces, chicos, yo creo que ahorita está muy, muy, muy barato, demasiadamente barato, entonces, no se, no se preocupe, tenemos a Bardi, 7 mil 900 monedas, tenemos a Riz James, es un propietario, vámonos con Felipe Augusto, también es un propietario, vámonos con Mason Mount, vámonos con el siguiente, Frances Savanier, y el último de esta plantilla, chicos, nos vamos con Alisson, y es un propietario, ya tenemos todo listico, muchachos, solamente es que ubiquen jugadores, tres jugadores de más de media 88, y no necesariamente tienen que ir en la posición correcta, puede ser en desorden, y pueden poner otros jugadores de 82, 85, 86, para que les dé la calificación global del equipo, vamos a enviar esto ya, chicos, vamos a ver, no se puede enviar la plantilla que contenga jugadores conceptuales, en préstamo o de tiempo limitado, estos ítems solo se pueden usar para planificación, ok, creo que es por Harry, por, perdón, por Alisson, entonces, vamos a buscar un jugador, sí señores, vamos a buscar un jugador, no sé, no sé, no sé qué jugador tengo, acciones, buscar, vamos a buscar, no necesariamente es un portero, vamos a buscar cualquiera, y vamos a hacer una búsqueda, creo que me tocaría Son, de 88, o, ya o cancelo, no, yo creería que Son, vámonos con Son, listo, chicos, acá cumpliríamos ya nuestro objetivo, ya, yo pensé que se podía con Alisson, pero no, vea, no se puede, vamos a enviar esta plantilla, ya creería, sí, ahora sí, ya me dejó, muchachos, entonces, vamos a enviar, yo pensé que se podían, vea, sí, en pleno directo, y me salió ese error, pero bueno, bueno saberlo, la verdad, no pensé que no me iba a, pensé que me iba a dejar, pero bueno, vamos a enviar esta plantilla, chicos, sí señores, vamos a enviar esta plantilla, eh, uno más jugadores, ta, 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 sí, los tengo en mi plantilla, uy, maestría en creación de plantillas, ganaste un trofeo, mejoras de héroe, sí señores, de la Copa Mundo, vamos a hacer una captura acá de pantalla, y ya chicos, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo está mi suerte el día, ojalá me salga algo bueno, bueno, por lo menos para utilizarlo en mi plantilla, ese cuadrado se ve, se ve sabroso, y tiene 94 de ritmo, bien, y un regate buenísimo, entonces, vamos, vámonos para la tienda, muchachos, qué nos va a salir, chicos, ojalá me salga algo muy bueno, vamos a ver, uff, mucha suerte, chicos, ojalá, la verdad tengo nervios para abrir este, este sobre, pero bueno, vamos a ver, desde que salga algo bueno, sería espectacular, ya lo oprimí, muchachos, vamos a ver, oh, casi me daño, casi daño el setup, vamos a ver, qué va a salir, ah, miércoles, bueno, 89, yo quería uno con un ritmo un poquito más alto, tenemos un ritmo 82, que no, no me parece bueno, la verdad, 85 de tiros, sí, pasa, 88 de pases, 87 de regate, 82 de defensa, y 91 de físico, creo que 91 de físico es buenísimo, o sea, que este man aguanta todo el voltaje que uno le dé, pero pues, la verdad, quería otro, la verdad, quería por lo menos uno de 92, 99, uff, hubiera sido espectacular, vamos a ver un poquito los detalles, eh, atributos, bueno, todos los atributos son muy buenos, obvio, eh, perfil, vamos a mirar, tiro largo, tiro con pie exterior, bueno, no sé cuánto estará costando en el mercado, vamos a mirar, comparar precios, si los llegáramos, eh, uff, es que vale mucho, será muy bueno, la verdad, será muy bueno este jugador, no sé, no sé, a mí, la verdad, las estadísticas no me convencen, pero pues, vale casi 2 millones de monedas, o sea, si cuesta eso es porque es muy, 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 muy bueno, yo la verdad, no, no pensé que costaba tantas monedas, vea, 82, tiene 82, 85, vea, vea pues, 91 de físico, bueno, vamos a ver si de pronto, eh, lo podemos utilizar en la plantilla, bueno chicos, de verdad, muchas y muchas gracias por estar en mi canal de pollito, Jason, gracias, de verdad, estoy muy contento, eh, quiero recomendar dos canales importantísimos, el de, el de Call Gamer y el de Suncore Game, chicos, la verdad, yo suben contenido muy bueno, eh, suben cositas interesantes, si les gusta el trading, si señores, Call Gamer es un duro, es un experto para eso, entonces chicos, se pueden volver miembros de Call, y, él les va a dar unos tips, vea papá, unos tips muy, muy, muy interesantes, muy buenos, para que ustedes lo apliquen, y van a ganar bastantes moneditas, no los molesto más, un abrazo enorme para todos ustedes, eh, les cuento, y les recuerdo, a todos mis seguidores, a las personas que están viendo este video, que estoy haciendo directos, a partir de las 7 en la noche, eh, hora Colombia, hasta las 10, 11 en la noche, depende la audiencia que tengamos, estamos haciendo, pro clubes, estamos jugando, división Rivals, FUT Champions, varias cositas, que a nosotros nos gusta, y nos interesa, así que, los invito a que me acompañen, en los directos, para saludarlos, para charlar un rato con ustedes, así que, chao parceros, cuídense mucho, no los molesto más, y como siempre lo he dicho en mis videos, disfruten la vida, y sean felices, chao parceros, cuídense mucho, chao. Bueno, 2 millones de monedas, vea pues, no me lo esperaba.